que tiene la vocación de dar a conocer las reglas de tránsito, las reglas del peatón, porque si bien es cierto, a lo mejor nada más nos fijamos en que papá o mamá lleva puesto el cinturón o que nosotros no nos hemos puesto, pero lo importante es que estos niños son los que observan y nos indican cómo llevar a cada carrera. Gracias a todos los niños que están participando, conozco a los tres que son muy responsables, invitan a las demás escuelas para que puedan, todo Canadá tengan su propio escuadrón vial, felicidades a los adolescentes porque a lo mejor pensamos que nada más es para las primarias, bienvenidos todos, a nombre de nuestro alcance, les deseamos mucho éxito en todas las jornadas, siendo las 10.45 horas de este martes 22 de octubre, damos formalmente clausurado esta hermosa ceremonia y les deseamos a todos mucho éxito.